Pero no es lo que más me gusta, o sea, no es a lo que le pongo mi energía, no le pongo mi energía a estar delante de cámara, a hacer algo para mí, a producir cosas para mí como artista, sí la pongo con el resto porque me parece que es lo que disfruto, me gusta, me sale bien y no lo sufro, digamos, no tiene para mí eso un lado negativo. Pero ¿cómo es manejarle las redes a Mirta Legrán? ¿Es una presión hablar en nombre de Mirta? Muy loco ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Contame alguna que te haya pasado así y manejando la cuenta, no sé. Esto para que veas cómo las ganas para mí tienen que ver con todo. Yo era asistente de producción de Mirta, de hecho, tenía que subir y bajar cajas, compraba 40 gaseosas por fin de semana, era la HPB, literal. Y ella tenía un Twitter abandonado y yo un día le pedí por favor a las productoras si podía manejarlo, me dijeron que lo hable con Nacho Vial y le dije a Nacho, Nacho, te prometo que lo voy a manejar con responsabilidad. Me dijo, bueno, dale, sí, hacelo. Primero solamente me dejaban subir cosas los jueves y los viernes creo, los viernes y los sábados que había programa y de a poco yo empecé a subir más sin pedir permiso, sin pedir permiso, hasta que un día me senté adelante de Nacho y le digo, mirá, yo ya no quiero ser asistente de producción. Y me dice, bueno, decime qué querés ser y te pongo los créditos, lo solucionamos, lo cambiamos. Y le digo, bueno, yo inventé que quiero ser productora de contenidos digitales. Ah, bueno, suena bien, me dijo. En ese momento ni existía eso, y bueno, lo cambió los créditos. Por eso digo que importante para mí es tener ganas. En el caso de Mirta, es diferente a todos los demás porque Mirta no tenía nada de conocimiento de redes sociales. Entonces, mientras hacía algo que a la gente le gustaba, que era este personalizado. ...personaje de Mirta tuiteando y riéndose de su edad, tenía que coordinarlo con que Mirta también empiece a reírse de su edad en la tele y que le guste lo que estábamos subiendo, porque de repente le llegaba algún comentario y no le copaba. Entonces hacía un trabajo de hormiga en el que buscaba fotos retro que a la gente le encantaban de Mirta y se las mandaba a ella, que increíblemente era una foto que no sé, tal vez tenía 70 años. Y se acordaba. No, pero con cada detalle. Estaba bronceadita. ¿Por qué ese día habíamos ido a Mar del Plan? Y yo decía tipo, es joda, no me acuerdo qué comía anoche. ¿Qué me está diciendo eso? Pero eso me hizo divertir muchísimo. Qué increíble. ¿Vos imaginarte? No, no, me imagino. Imagínate estar mandándote un WhatsApp con Mirta y que te mande la foto del control remoto y te diga, no encuentro el volver, decime. No, lo que me divertí con eso fue genial. Pero bueno, después llegué a un tope en el que no podía solamente hacerlo de Mirta y avancé con Polémica, con Yudica. Que bueno, yo le estoy muy agradecida porque para mí Yudica fue la...